Música Primeras horas de este día viernes muy frías en la zona centro del país con bajas temperaturas y una aún menor sensación térmica, pero de todas formas se espera que suba la temperatura, al menos en la capital. Revisemos la imagen satelital de la dirección meteorológica que nos entrega entonces una alta cálida, un anticiclón posicionado ya sobre nuestro territorio en gran parte de la zona norte y centro y un sistema frontal aún en desarrollo en la zona centro-sur del país, incluso hasta el extremo austral, eso sumado a otro anticiclón que se aproxima desde el Pacífico. Revisemos en detalle el pronóstico para este viernes. Amplia nubosidad, aunque solo por la mañana en la costa del norte grande. La fría mañana de Calama da paso a cielo despejado, agradable temperatura en Copiapó. Habrá solo estratos en la serena al igual que hacia el interior. Las buenas condiciones incluso se extienden a Viña y Valparaíso. En Rancagua por fin escapan de las nubes, las que reaparecen en el Maule y también en Chillán con máxima de 14 grados y probables chubascos durante la tarde. El resto del Bío Bío espera también chubascos. La lluvia se intensifica, incluso en Temuco, Valdivia y Osorno, donde además se prevé viento. Las precipitaciones se extienden a la ribera del Yanquihue y a la isla de Chiloé. Aysén también recibirá lluvia. Y en todo Magallanes, incluidos puertos natales que veíamos en la lámina anterior, se prevén chubascos de nieve. La Antártica también recibe lluvia, mientras que en Chile insular, solo nubes. Y esto es lo que pasa en Santiago, ya lo decíamos, luego de esta mañana con bajitas temperaturas, se espera que lleguemos hasta los 21 grados hoy, con cielo prácticamente despejado por la tarde. El pronóstico para el fin de semana nos indica que tenemos condiciones muy similares, bastante agradables. Este fin de semana, sábado y domingo, con máximas previstas de 23 grados en Santiago. La invitación es a que continúe con nosotros. Siga aquí en Sananchito. Siga aquí en Sananchito.